Llama de mi fuego, naufragando entre caricias, mar adentro. Respiramos todo el aire palmo a palmo, fui la orilla de tus besos y tus manos. Y el amor nació, se quebró mi voz. Como un duende solitario, ocupó nuestros espacios, mi pequeño amor. Como vuelo de palomas, como el viento y como rocas, mi pequeño amor, mi pequeño amor. De esos que no tienen nombre, es el día y es la noche. Buenos días, Zuli. Buenos días, Denise. Y bienvenida al Push de la Mañana, Edison Estelar. No sabes la alegría que me dio conseguirte a través de Braulio Castillo. Yo dije, yo tengo que hablar, Zuli está en Puerto Rico y yo necesito que Zuli esté en el Push de la Mañana. Ay, qué linda, gracias. Pues aquí estoy, aquí estoy. La gente todavía, o sea, tú dices Zuli Díaz y todo el mundo es como que vive como un flashback tan increíble en su vida. ¿Cómo te sientes tú con eso? No hay forma de quitarme el nombre de Coralito. Eso es. Se ha pegado a mí y sabes que es por generaciones de gente bien joven que yo digo, posiblemente esta persona no puede haber visto esta telenovela. Pero no sé si es que los padres le han dicho o si han visto algunas de las repeticiones. Me dicen Coralito todavía. Y me alegra por un lado, pero por otro lado, por ejemplo, cuando tengo que hacer cosas como stand-up y say, ey, Coralito es abuela. Vamos a dejar de atrás. Pero ahora yo quiero conocer, tú eres Zuli Emilia. Emilia. Zuli Emilia Díaz Durán. Sí. ¿Y que nací? ¿Dónde naciste, Zuli? Nací en el Bronx, New York. Mi mamá es de Aguadilla y mi papá es de Ceiba. ¿Y qué hacían en Nueva York? Pues, como todos los puertorriqueños que emigraron en algún momento para New York, buscando una mejor vida, pero luego ellos se volvieron a Puerto Rico y realmente casi me crié toda en Puerto Rico. Hice la universidad en Puerto Rico, por lo tanto, eso hace que el español se convierta en mi primer idioma, aunque hable inglés muy bien, pero español es... Porque fui a la universidad en español. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana, se llama Marieli Díaz Durán. Ella usa Durán, Marieli Durán, para tener su propia individualidad. Y ella es actriz y es dramaturga y es profesora de teatro por toda una vida. Cuando vinieron de Nueva York, ¿dónde vivieron aquí? Nos fuimos a vivir a Villa Carolina. Ok. En Carolina, sí, en Carolina. Todavía tenemos esa casa ya. ¿Y estudiaste en Carolina también? Estudié escuela elemental e intermedia en el Colegio Bautista de Carolina y luego la intermedia y escuela superior en la Escuela Líder de Música de Atos Rey y bueno, la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Drama, concentración drama. ¿Era buen estudiante? Fíjate, sí. Cuando era, yo terminé mi bachillerato, créelo o no, Denise, lo terminé hace como unos seis años. O sea, ¿no estudiaste de corrido? No, porque inmediatamente que yo entré a la universidad, entré a los 17 años, ya estaba haciendo televisión. Ya de lleno empecé a hacer telenovelas y el director en aquel momento, Martin Luther, me dijo, mira, tienes que escoger, no puedes seguir llegando tarde, la universidad no se va a ir, vas a poder terminar. Y pues obviamente hice la decisión correcta porque he tenido una carrera tremenda, en aquel momento tuve una carrera tremenda. Pero cada vez que iba a regresar y a regresar me aparecía una película o una serie o una obra y no podía. Hasta que un día dije, basta, 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 lo voy a terminar. Es una asignatura pendiente. Y lo terminé. Y soy tan y tan buena estudiante ahora de adulta que yo lloraba si se acababa de ver. Mi hora de estudio es a las cuatro de la mañana hasta las tres de la tarde. Soy brillante. Ya a las tres y media mi IQ hace boom y no retengo nada. De verdad. Así que sí, me convertí en una estudiante tremenda. Me gradué con honores y todo. De lo... Centrada. Centrada. Y que mi esposo me decía, pero cógelo suave. Yo, no puedo, no puedo. ¿A qué se dedicaba tu papá aquí? Mi papá tenía su propio negocio de techos de aluminio. Techos de aluminio y screens para las ventanas de las casas. Mi mamá siempre trabajó en tiendas. Primero en Barkers y después en JCPenney. Sí. ¿Cómo aceptaron ellos o cómo manejaron el asunto de tener una hija actriz que a la misma vez tenía que estudiar, que tenía que cumplir con sus responsabilidades? ¿Tuvieron alguna resistencia o te dijeron, hazlo y dale? Pues mira, sí tuvieron resistencia porque dicen, los artistas se mueren de hambre. Lo cual es bastante cierto porque los artistas terminamos un trabajo y nos quedamos desempleados inmediatamente. Al principio, y yo el primer año de universidad les dije que estaba estudiando psicología, pero todos mis créditos eran en drama, hasta que ya no pude más. O sea, que le mentiste. Les mentí. Y mi profesor y mentor, porque sin él no estaría aquí yo hoy contigo, Dean Saya, me dijo, Zuli, tienes que hablar con tus padres. Y no solo yo hablé con mis padres, él habló con mis padres. Él le dijo, ella va a ser una gran actriz, yo me voy a ocupar de eso. Así que ahí lo aceptaron y me apoyaron en todo. ¿Y empezaste a actuar a qué edad? Profesionalmente a los 17 años. Sí. Pero eso no fue Coralito. No, Coralito lo hice a los 21 años. ¿Qué de los 21 años? Mencionaste, eras una nena, Dios mío. Una nena a los 21 años, protagonizando. Gracias a Dios, gracias a Dios, eso fue una bendición muy grande. Sí, vamos a hablar de eso ahora, pero mencionaste a Dean Saya y no puedo obviar esa parte o cortarla. Falleció recientemente. ¿Qué significó Dean Saya para ti? Él fue mi todo. Yo llegué a la universidad y él me tomó de la mano y he estado con él. He pasado toda su enfermedad, nunca me salí del lado de él, así que eso lo viví todo. Me puse muy contenta, me alivié mucho cuando falleció porque estaba sufriendo, estaba sufriendo. Pero yo te digo que esta zulidía no estaría aquí si no hubiese sido porque ese señor Dean Saya me ayudó. Me acuerdo que cuando llamaron para una telenovela, quiero que me mandes una actriz para este personaje. Y me acuerdo que Dean Saya en ese momento, es la primera vez que digo esto, nunca le había dicho porque no quiero que suene a que yo me estoy dando bote. No, pero así fue. Y él dijo, yo te voy a mandar una actriz. Si no te gusta, yo después te mando unas cuantas. Y ese día yo fui, estuve ayer a las 9 de la mañana para audicionar y no me audicionaron hasta las 10 de la noche el director Martin Cloutet. Y ahí mismito, después que terminé de audicionar, me dijo, pues preséntese mañana temprano para hacer todos los arreglos, que usted firme contrato y todo. Así que Dean Saya a propósito me mandó. Y después de eso, para colmo, él le tocó dirigir artísticamente la telenovela Coralito. Y también él fue el primero que me dio la oportunidad de hacer teatro profesional con la obra El Lucky Seven de Juan González en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Y ya después, pues el resto es historia. Él, siempre hay una persona en tu carrera, no sé si te pasó a ti, que es la persona que te ve, like when someone sees you. Él me vio, él vio lo que yo podía hacer, lo que yo pensé que yo podía hacer, él lo vio. Y ese periodo de enfermedad coincidió con que tú habías regresado a Puerto Rico. Así que pudiste... Lo pude ver durante, cuando estaba estudiando en la universidad, me le metí en la oficina todo el tiempo tan bien, tan bello. No solo yo, había algo que yo admiraba tanto de él. Él no podía caminar por los pasillos de la Universidad de Puerto Rico porque todo el mundo quería tocarlo, hablarle, querían algo de él, todo el mundo. Y como él se paraba y escuchaba a la persona 100% y continuaba caminando y escuchaba a la otra persona. Era una persona que tenía tanto para dar y que dio tanto. Yo sé que como yo, hay muchos actores que le están agradecidos al ensayo. Y directores también. Sí, 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 definitivamente. Antes de llegar a Dean Sayas y de que tuviera él que hacer esta intervención contigo para que le hablaras con honestidad a tu familia, ¿ya sabías desde que eras chiquita que querías ser actriz? Pues si supieras que sí. A los cinco años vi la película Mary Poppins. Estábamos viviendo en New York y me viré y le dije a mi mamá, Mom, I'm going to be an actress. Parece que estaba muy seria porque nunca cambié de opinión, nunca. ¿Nunca quisiste ser otra cosa? No. Después me preguntaba, bueno, si no fueras actriz, ¿qué quisieras ser chef? Y también estudié para ser chef, so pues, ya. Sí, de esa parte también. O sea, es que tú también has hecho tantas cosas. Aquí en Puerto Rico hiciste, como tú dices, no te has podido despegar de Coralito. ¿Cuánto tiempo duró Coralito? Duró seis meses. Eso era lo que duraban las novelas, seis meses. Ocho meses duró porque la alargaron. Ocho meses duró. Con Salvador Pineda. Con Salvador Pineda. ¿Qué tal fue esa experiencia? Maravillosa, maravillosa. Yo ni podía creer lo que estaba pasando. Denise, porque yo empecé a hacer mi novelita muy tranquila. Coralito era una muchacha de costa, de campo, humilde. Y de momento yo veía lo que estaba pasando y estaba pasando. Era algo que yo no podía creer en el momento. ¿Qué estaba pasando? ¿La gran acogida que estaba teniendo? Sí, y de momento todo el mundo y Coralito y Coralito. Y hasta ahora pues tiene el récord del programa más visto, 62 puntos de ratings. Eso no sucedería ahora jamás porque imagínate, ahora la gente apenas ve televisión. Pero así fue y yo, mientras estaba sucediendo, yo, what's happening? Me acuerdo un día que yo fui a un emplazada a Las Américas y yo estaba comiendo pizza, de momento yo hice así. Y tú sabes que el string de pizza se queda así, de momento yo hago así y veo a una gente que me está mirando y yo, ¿qué hago? Fue bien extraño. Y ahí yo me di cuenta, cuando miré que tuve ese incidente con la pizza, vi que todo el mundo me estaba mirando. Ahí me di cuenta de que esa novela pues era bien popular. Que tenía un impacto brutal, que se detenía la gente a ver Coralito. Sí. Qué cosa, ¿no? Sí. Eso no pasa ya con nada. Con nada. Bueno, pero claro que va, si ahora tenemos todas las plataformas del mundo, ahora tú escoges lo que quieres ver. Y cuando quieres verla y a la hora que te dé la gana. ¿Se te hizo difícil, además de ese incidente, manejar la fama que te dio Coralito? Porque no fue solamente aquí, fue en muchas partes del mundo. No, no se me hizo difícil. Estaba bien chévere, era lo que estaba. Lo que sí pienso es que uno, quizá uno pierde, una vez pierde perspectiva con la fama, entonces el ego entra de alguna forma y te lo crees por breve tiempo. No me lo creí por mucho tiempo, por breve tiempo. You think you're all that. Pero fue por muy breve tiempo y ya después me aclimaté y ya supe lo que era, ya sabía que la fama era un byproduct de lo que yo hago. Que era real, la fama no soy quien yo soy, quien soy realmente. Y después, ¿tuviste similares experiencias con el impacto que tuvo Coralito o fue ese one thing? Bueno, como ese impacto, ninguna. Vamos a decirte que ninguna. Pero sí, continuaba trabajando, seguía haciendo más novelas. Después estuve trabajando con Vicente Castro, que me estuvo protagonizando por muchas películas de él. Siempre le estoy agradecida a él. Entonces, luego vino Luis Caballero, que estaba dirigiendo, iba a dirigir La Lupe, Mi vida, Mi destino. Escrita por Carmen Rivera. Y me dijo, ¿tú cantas? Y yo le digo, bueno, sí, yo canto. Quiero que audiciones para esto. Y yo viajé a New York y audicioné. Yo me pagué mi pasaje, audicioné para Miriam Colón, para Luis Caballero y para Oscar Hernández, que era el director musical. Fue por Miriam Colón que fuimos a verla ahora. Exactamente. Ahora que estoy recordando. Sí, sí, sí. Entonces, La Lupe es lo otro que he hecho. Ahí sí que yo me maravillé, porque la primera vez que me dijeron, Sully, la fila está dando la vuelta alrededor del edificio. Entonces, off Broadway. Off Broadway, sí. Y yo, de verdad, wow. Y yo estaba tan nerviosa, ¿verdad? Porque, imagínate, yo tenía que ser un ícono de la música tropical. Pero eso quedó maravilloso y la gente se volvía loca. Y estuviste mucho tiempo. Mucho tiempo. He hecho como 500 funciones. Y ahí sí que yo he visto a la gente volverse como loca. Bueno, es que con volverse como loca, yo fui y yo estuve ahí. Y es que era como que de verdad tenías, o sea, estaba apoderado de ti, ese espíritu de La Lupe. La estudié mucho, la estudié mucho. En ese momento no existía YouTube, pero yo, gente, me buscaron tapes underground ahí en New York. Ellos me ayudaron y demás. Y ciertamente, yo misma me sorprendía. Yo me veía y yo decía, de h, ¿quién soy? Pero yo estudié mucho. Estudiaba día y noche, día y noche, por la mañana. Estaba obsesionada. Con La Lupe. Bueno, pero imagínate. ¿Te relacionabas de alguna manera con ella? Bueno, pues mi mamá siempre la ponía los sábados para limpiar en la casa. Se limpiaba con La Lupe a todo volumen. Muy bien. Y tenías, ¿tienes algo de ella? Una vez te metes tanto en el personaje, identificaste que tenías algo de La Lupe. Bueno, la pasión, la pasión por el arte. Pero no creo que me parezco en nada a ella. Sinceramente, fue una caracterización. Pero gozai, pero gocé tanto. Porque fíjate que yo estaba en la piel de una cantante. Y una cantante famosa. Y tú sabes lo que es escuchar, que cuando yo empezaba a cantar una canción, todo el público la cantaba. Claro. Eso pues me dio, me pude sentir como lo que era ser una cantante famosa. Tomaba mucho tiempo esa transformación física porque eras otra persona. Una hora y cuarto más o menos maquillarme. Sí, 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 sí. Luego te vi, te he visto en tantas cosas. Pero te vi hasta en Loan Order. Ah, sí, 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 ciertamente. Sí, 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 sí. Ay, tan divino ese show. Ahora pues, ahora la cuestión es tan media rara del entretenimiento. Porque después de la pandemia, tantos proyectos se han caído. Ahora se están empezando a retomar. Así que hay una cosa buena ahora que ahora se pueden hacer audiciones por teléfono. Ah, sí, por teléfono. Ah, bueno, via Zoom o algo. Via Zoom. No, o via, just record it, you send it, WhatsApp, and that's it. Es mucho más fácil. ¿Qué, qué? Porque antes tú tenías que entrar y en cinco minutos, deliver. Lo tenías que hacer. Pero ahora no. Ahora cuando usted graba, yo he sabido empezar a grabar una audición a las doce del mediodía y termino a las seis. ¿Por qué? Porque digo, no me gusta, no me gusta. Otra, otra, otra. O sea que te da la oportunidad de escoger la mejor. Estudiaste lo que querías. Querías ser actriz. Y tus papás te advirtieron que te ibas a morir de hambre. ¿En alguna ocasión te viste en un momento de dificultad por tu carrera? Claro. Pero claro, ¿qué actor no se ha visto así? Sí, sí, sí. Pero esta es mi profesión. Cuando eso sucedía, por ejemplo, daba clases. Yo hasta he dado clases en la Universidad de Puerto Rico, invitada por el Departamento de Estudios Continuado. Tenía mis estudiantes. Así que daba clases. Entonces, como ves, yo hago muchas cosas. Por la Lupe, pues, canto boleros. Entonces los músicos empezaron a decirme, Zulia, tengo mucho de boleros. La primera vez que me lo dijo Little Johnny, el conguero de la Sonora Ponceña hace algún tiempo, me dice, Zulia, I'm going to... Esa, B. Canta conmigo. Y yo, de verdad, ok. Y así los músicos empezaron a invitarme. Entonces, pues, no, si no actuaba, cantaba boleros. Si no cantaba boleros, cantaba salsa. Porque entonces también, como la Lupe cantaba salsa también, y yo soy salsera de la Mata, pues, si no cantaba salsa. ¿Eres Coca-Cola? Pero... Coca-Cola de Carolina. De Carolina, imagínate tú. Pero también me gusta la música americana, por supuesto. Me gusta el jazz, me gusta la música barroca, todo lo que sea bueno, me gusta. Entonces, pues, así, pues, en los periodos que no he tenido trabajo como actriz, pues, canto. Y, de hecho, te pagan más por cantar que por actuar, porque por un solo show te pagan mejor, por una sola presentación. Y, bueno, el stand-up comedy también. Claro, que eso es lo que estás haciendo ahora. Es que te estás presentando en el Fairmont. En el Fairmont, sí. Todos los domingos. Todos los domingos a las 7, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal hacer reír? No es lo mismo. ¿Verdad? El drama, la novela, Coralito, el Law and Order, todas las otras cosas dramáticas que hiciste, de repente hacer reír no debe ser la misma experiencia. Pues eso empezó cuando yo estaba en Los Ángeles, que estaba viviendo allá y estaba trabajando, y de momento entre trabajo y trabajo estaba tan aburrida, que agarré un curso de stand-up comedy con Judy Carter. Ok. Y ella te prepara los primeros 5 minutos, y cuando los hice, wow, I killed. Y entonces se me picó como un mosquito ahí y lo hice por 7 años. Tuve un grupo llamado The Hot and Spicy Mamitas of Comedy. Tenemos hasta un CD. Ok. Fuimos bien exitosa. Lo dejó de hacer por mucho tiempo, lo empiezo a hacer en Denver, por un año, que he estado viviendo un año y medio en Denver, y entonces luego vengo a Puerto Rico. ¿Cómo es? No tiene nada que ver con la actuación. Mi talento como actriz es un gran aliado para el stand-up. Pero mira cómo es el proceso. Primero yo lo tengo que escribir. Primero yo tengo que escribir el chiste en Set Up Punchline. Un chiste es una oración con una sorpresa al final. Esa sorpresa puede ser una exageración, esa sorpresa puede ser una asociación, puede ser lo contrario, ¿entiendes? Entonces lo primero que tienes que hacer es escribirlo. Después tienes que memorizarlo. Y después tienes que presentarlo. O sea, que en stand-up comedy no hay ensayo. En stand-up comedy, según tú lo vas haciendo, tú vas formando ese acto. Comprenderás que es un arte, yo le digo arte de guerrilla. Es brutal. Es brutal. Porque si el chiste no funciona, no funciona. Y de la única forma que te enteras es haciéndolo. ¿Y si la audiencia no lo acepta? ¿O no lo conoce? Se quedan callados y tú tienes que seguir con esa cara de lechuga como si nada. Pero es lindo. Cuando tú te has sentado en tu computadora, en la página en blanco, y has escrito, y de momento la gente empieza a reírse, a reírse, a reírse. Es una satisfacción que es distinta. Porque si sale bien, es mi culpa. Si sale mal, es mi culpa. Todo es mi culpa. Todo lo que está ahí lo inventé yo, me lo dirigí yo, lo hice yo. O sea, y eso es una responsabilidad tan grande. Yo no lo quería hacer. Yo me puse a orar. Dije, Dios mío. Porque una amiga me dijo en Denver, let's do stand-up. Are you crazy? Me dijo, yeah, let's do it. And I'm like, okay, let me try it again. Y me fue tan bien que lo seguía haciendo. Le pedí a Dios, le dije, Dios mío, si tú quieres que yo haga esto, me voy a sentar en la computadora el día de las madres, dame cinco minutos. Y me dio diez. Y tengo que pensar que esto es lo que Dios quiere que yo haga ahora. No sé por qué. ¿Cómo llegaste a Denver? Ah, mi esposo y yo, las hijas de él vivían allá. Ok. Y nos pareció un lugar bonito para vivir. Queríamos un cambio. Y nos fuimos para allá, a Denver, a vivir. Estuvimos un año y medio, pero no era lo que pensábamos. No era lo que pensábamos para nada. También fuimos con la pandemia que afectó a todos. Ah, eso fue recién. Yo iba a hacer algo en el centro de Bellas Artes de allá y lo cierran hasta el 2022. Y pues por eso es que me puse a hacer stand-up, porque era lo único que realmente estaba funcionando. Pero en ese periodo de tiempo, ¿trabajaste como chef también? También. ¿Cuándo fue que estudiaste chef y cómo terminaste en el restaurante? Estudié artes culinarias en el 2009 en la escuela hotelera. Aquí. Aquí. Me gradué y empecé en distintas prácticas. He trabajado con Mario Pagán, he trabajado con Luis Freire, los chefs. Y entonces allá en Denver, trabajé en P.F. Chan, trabajé una temporada horrible, salí corriendo. Y después trabajé en un hotel exquisito, The Rally Hotel, que estaba justamente al lado del Coors Field, de pelota, en Denver. Y pues trabajé en esos dos lugares y me encanta, ¿sabes? Me encanta. Lo único que no me gusta es que es un trabajo muy duro. Es un trabajo bien duro. Por ejemplo, a veces yo tengo que cargar un hotel pan de pollo crudo. ¿Tú sabes lo que pesa eso? Y ningún caballero te va a decir, te ayudo. No, no, no. Cuando tú estás trabajando en una cocina profesional, eso es... ¿Se sorprendía la gente cuando te veía aquí en Puerto Rico trabajando en cocina? No, porque ellos no me veían, yo estaba adentro. Pero tus compañeros. Bueno, la gente sí me decía, ¿qué tú haces aquí? Y yo, shh, cállate, déjame. Pero en Denver, yo no le dije a nadie que yo era actriz. Todo era un silencio. Nadie sabía. Nadie sabía, nadie. Solamente el chef. Y yo no sé por qué, una muchacha puertorriqueña un día dijo, Sully Díaz. Y ella le dijo a su mamá, I'm working with this girl, Sully Díaz. Y la mamá le dijo, Sully Díaz. Y ella me googleó y entró a YouTube y que llegó un día y me dijo, hola Coralito. Y yo, ¿quién te dijo eso? Y yo le dije, por favor, no se lo digas a nadie. ¿Por qué no querías que se lo dijeran a nadie? Porque me empiezan a tratar distinto. Primero como que, ay, la actriz. Y tú sabes qué, así mismo fue. Se lo dijo a todo el mundo. Entonces, ya no me trataban igual. Tú sabes, ya era como que, alguna gente me trataba bien chévere. Ay, tú eres actriz. Pero otra gente era como, no te creas que porque eres actriz, te vamos a dar preferencia. Sin yo haber abierto la boca, yo no había dicho nada. Por eso yo no quería que ella lo dijera. Pero sí, me encanta. Pero no era porque te avergonzara. No, era porque quería que me tratara normal. Y obviamente, lo que yo sospechaba sucedió. Cuando ella lo dijo, ya empezaron a tratarme un poquito distinto. Empezaste a hacer cosas bien temprano en tu vida. Y yo creo que una de las cosas que hiciste temprano fue casarte. Sí, sí, me he casado ya cinco veces. ¿Cinco veces? Cinco veces, ya me he casado. ¿Y a qué edad fue la primera? A las 24. Pero es una real creyente. Supongo que me gustan las cosas legales. Yo tenía una amiga judía en Los Ángeles. Me decía, ¿Por qué estás con él? Marí a él. Hazlo legal. Hazlo legal. And I'm like, ok, ok. Esas cosas uno no las piensa, ¿sabes? Pero uno no las piensa. Pero cinco veces son cinco veces, Zully. Eso tiene un impacto en el espíritu de uno. ¿Qué? Bueno, uno tiene un impacto. Bueno, por lo menos, ¿tú sabes qué? Uno mejora. Uno mejora, sinceramente. Bueno, y también, Cristo en mi vida. Y lo tengo que decir así, porque es que no puedo decir otra cosa. Tengo que decir lo que es real para mí. Tener a Cristo en mi vida es lo que realmente a mí me ha dado foco y me ha permitido ser una mejor esposa, una mejor madre, una mejor amiga, una mejor compañera. ¿Y eso ocurrió cuándo? Bueno, yo me crié en la iglesia. Yo me bauticé a los 12 años. ¿Católico? No, 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 bautista. Bautista. A los 12 años me bauticé y era muy creyente, muy, muy creyente. Y entré a trabajar en la televisión y entré en el mundo del entretenimiento y poco a poco, poco a poco, empecé a alejarme, alejarme de lo que eran los conceptos de la filosofía cristiana. Y entonces empecé a tener unos conceptos de vida muy personales míos. Y en el 2019, para Año Nuevo, dije, ya. Porque sentía un vacío, ¿sabes? Podía estar feliz y todo, pero sentía como que algo me faltaba en la vida. Y decía, es de ser, esto es todo. Y le pedí a Dios, le dije, Señor, yo quisiera que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Yo quisiera esto, yo te lo pido de favor. Y así mismo fue. Empecé a orar constantemente. Tengo mi tiempo, siempre tengo todos los días mi tiempo con Dios. Y tantas cosas de mi vida se acomodaron. Empecé a enfocarme mucho más. Y ahora tengo una paz que no puedo describir. Claro, cuando hay problemas y eso, pues me molesto. Pero no me lo tomo a pecho. No me lo tomo a pecho. ¿Profesas alguna fe? Sí, claro, la fe en Cristo. En Cristo como mi Salvador, sí, claro que sí, 100%. Y alguna gente, pues, a veces me dicen en la mente, ay, sí, claro, claro. Y digo, bueno, tú sabes que yo no te voy a aprobar mi fe a ti. No, no lo voy a defender a él, simplemente para mí, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo. Pero yo respeto, pero yo respeto todas las demás religiones, yo no soy una cristiana que estoy señalando y mucho menos con el pasado que yo he tenido, entiende. De todas las equivocaciones, todos los errores, las mentiras que he dicho a las personas que he herido, entiende. Quien soy yo para juzgar a nadie, pero por todo eso que ya te acabo de decir, es que todavía abrazo más mi fe. ¿A quién heriste, por ejemplo? Que diga, diablo, no pude haber sido tan... A un montón de gente. Uno hiere sin saber. Todos los días la gente miente porque la gente no toma responsabilidad. Todos los días la gente... Tú puedes herir a una persona con simplemente... Ah, y la gente miente muy fácilmente. Te tiran una mentira como si nada. Ahora a mí se me hace tan difícil mentir. O sea, que yo no... No quiero hacerlo, no quiero cargar con esa responsabilidad. Y todo eso ocurría por el ambiente artístico. No, 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 que no. Por mí, por mí. Es responsabilidad mía. Todo el mundo, como dice el principito, cada cual es responsable por su rosa. Por mí. Por mí, que... Como todos, he tomado malas decisiones en malos momentos y he dado por sentado cosas y personas en determinado momento. Y ya no, ya no doy nada por sentado. Nada, nada, nada. Todo lo agradezco. ¿Atribuyes ese cambio en tu vida, verdad, espiritual, a la estabilidad que tienes ahora en tu matrimonio y a la felicidad que tienes con tu hijo? No. ¿Al revés? Al revés. Al revés. Atribuyo la felicidad que tengo con mi hijo, una relación que tengo con mi hijo extraordinaria, que en determinado momento hubo un rompimiento, como les pasa a muchos padres de hijos adultos, ¿no? Claro. Atribuyo esa relación y que yo pueda tener un matrimonio tan saludable con mi esposo a mi fe. ¿Cómo le va Giovanni? Divinamente bien, le va divinamente bien. ¿Ya tiene 30 años, 32? Sí, sí. Él estudió mecánica, él estudió computación. Fue reguetonero. Fue reguetonero. Así que le va muy bien, gracias a Dios, le va muy bien. Y Zuli es abuela. Sí. De una. De dos. Tengo la primera que se llama Gia, tiene 8 años y tengo a Félix, que tiene 7 años y soy loca con ellos, me hacen sentir muy feliz. Me dicen mamita. Porque yo le decía mamita a mi abuela también. Eres una abuela consentidora. Uf. Ay, sí, claro, a los papás. Es un problema de ellos. Exacto, exacto. Muy consentidora, sí. ¿Hace cuánto regresaste a Puerto Rico? Seis meses. Seis meses. ¿Cómo lo ves diferente? ¿Cuánto ha cambiado desde que te fuiste por última vez? Bueno. En cuanto a gobierno, cómo se está lidiando con la sociedad, es lo mismo. Nada ha cambiado. En el ambiente artístico, sí me he dado cuenta de algo, el público ahora quiere buen teatro. Yo acabo de ver la producción Hamlet que hicieron en Bellas Artes. Eso fue una belleza que dirigió Mariana Aquiles. Una belleza y estaba lleno todas las noches. Hamlet. Cuando yo me fui de Puerto Rico, lo que se hacía en teatro eran esas comedias. Insulza. Porque decían, no, no, la gente lo que quiere es reírse, la gente lo que quiere es reírse. Y fíjate, como todo es cíclico, ahora la gente lo que quiere es ver buenas cosas, ya sean comedia o una tragedia como Hamlet. Claro. Así que, ¿en qué ha cambiado también? ¿En qué veo que ha cambiado? Ay, a ver. Bueno, lo están arreglando. Ahora veo que están arreglando. Condado está muy bonito. Cuando yo me fui, estaba... Yo me viví María. ¿Tú viviste María aquí? Sí. Más la... Cuando empezó la pandemia, yo estaba en New York. Pero... Ay, en Puerto Rico. Las cosas a veces como que no cambian. Pero te siento como frustrada, diciéndolo. Como que resignada. Bueno, claro que soy resignada, porque ¿qué voy a hacer? Yo no tengo un puesto político ni nada, ¿entiendes? Siempre hay este dime y direte político. Pero ¿sabes qué? No es distinto a lo que está pasando en el mundo entero. Así que no podría decir que Puerto Rico es el único lugar. El mundo entero está así. La corrupción está a diestra y a siniestra. Sully, hubo un tiempo en que tú, como que tú... El mundo se sorpre... El mundo, la gente que te conocía, se sorprendió muchísimo cuando te... Cuando abiertamente aceptaste que tenías la condición de bipolaridad. ¿Por qué lo hiciste? Lo hice porque veía que los actores americanos hablaban tan cándidamente. Bien open. Eran tan abiertos sobre lo que les pasaba. Y yo pensé, contra, la verdad es que yo tengo una plataforma social y si de alguna forma yo puedo hablar con... A ayudar con mi experiencia a personas que estén pasando por problemas mentales. Que sepan que eso no es una vergüenza. Que tienen que pedir ayuda. Que primero tienen que aceptarlo y pedir ayuda. Y pues por eso lo hice. Y ciertamente mucha gente, desde que yo dije eso, buscaron ayuda. Mucha gente me paraba en la calle y me decía, mire, gracias porque usted habló. Y yo le pude hablar a mi hija o a mi hijo. Le dije, mira, mira esta actriz. Ella lo está diciendo y ella sigue trabajando. Ella no se para. De funcionar totalmente. Exacto. Así que me alegró mucho eso. Pero te tengo que decir de la misma forma que yo hace mucho tiempo que no siento ningún ataque mánico ni depresivo. Estoy muy enfocada. Tendría que probablemente también darle crédito a mi fe. A mi fe es porque cuando uno acepta a Cristo empieza una transformación en la vida de uno. Y esto es bien real. Esto es bien real. El que me conoce lo puede decir. ¿Cuándo te diagnosticaron? A los 25 años. O sea que viviste muchos años sin tratamiento. Sí, porque a los 25 años lo único que tenían era litio. Y el litio tenía la probabilidad de hacerme que mis moods. ¿Cómo se dice moods en español? Mis estados de ánimo. Mis estados de ánimo se aclimataran tanto, se balancearan tanto. Y yo le decía, pero yo soy actriz. Esa cuestión de que yo sea sobresensitiva es fabulosa para mi trabajo. Y si yo me tomo esto y de momento tengo una escena, por ejemplo, de llanto y de dolor y yo no siento nada. Y estás tan controlada que es imposible hacerlo. Y el doctor me dijo, bueno, eso es algo de considerar y no tome tratamiento hasta los 35 años que ya existían otros medicamentos. Y ya ahora tienes, Dios mío, no sé en qué te metiste, pero son 61 años y te ves hermosa. Gracias, muchas gracias. La vida es muy bella, verdaderamente. La vida es muy bella. Siempre me preguntan, ¿qué hace? ¿qué hace? Bueno, lo primero, el peso. No dejo aumentarme de peso, quizás 10 libras, 5 libras. Eso. Segundo, no me importa si me voy a poner vieja. Porque me tengo que poner vieja. Y gracias a Dios, por ejemplo, ¿cómo te sientes teniendo esta edad fabulosa? Porque si no estaría muerta. Y la tercera es que tengo un doctor que me hace chun, 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 todas las cositas que me tengo que hacer sin tener que hacerme esto, cirugía. Pero los pensamientos, uno tiene que buscar la felicidad. ¿Y qué cositas son las que te hace? Pues de todo, botox, esto que si me hacen es... Feelers. Feelers. Lo que él diga. Pero que se vea natural. Si él me dice, ponte caca de monos de la India, ¡pum! Yo me la pongo. En cuanto a cirugía, le tengo un poco de miedo a eso porque es que, digo, no es que no lo voy a hacer porque ahora realmente no lo necesito hacer. Pero si llegara un momento que yo pensara, ¿verdad? Es como que estoy un poco asustada porque veo tantos casos que cambian las facciones y que no sé si vaya a hacer eso. No lo sé. Tiene que ser alguien bien bueno y... No lo necesitas para nada, creo. En este momento y realmente no sé, no sé, no sé. La vida es la vida. La vida. Y aquí estoy ahora y esta es mi mejor vida ahora porque esta es la que tengo. ¿Te vas a quedar en Puerto Rico? Sí, me voy a quedar en Puerto Rico y voy a trabajar todos los mercados desde Puerto Rico. Hay otra cosa que estás haciendo. Además de stand-up comedy, regresas a teatro, ¿no? Voy a hacer algo que se llama Teatro en 15, que eso es en la calle San Sebastián 111. Eso es un concepto de obras de 15 minutos. Entonces, es precioso. En ese edificio han creado como un laberinto. Y tú vas pasando por el laberinto y vas pasando de un teatro a otro. La cosa más chic. Esto es una creación de Antonio Morales, el productor de Por Amor en el Cacerío, la película y escritor. Entonces, este mes de abril es el mes de Dios y las piezas tienen que ver con Dios. Y mi hermana, Mariela y Durán, es dramaturga, ya ha escrito tres libros. Entonces, vamos a hacer una pieza de ella que se llama La Doctora Está Bici. Yo soy la doctora. Entonces, esa pieza trata sobre una psiquiatra y sus pacientes y lo que sucede con una específica paciente. Y el tema siendo el ego. Como cuando tú estás en tu ego, de momento quizá no es el mejor lugar donde estar porque no es el mejor lugar para servir. Y esta psiquiatra, en ese momento dado, su ego se la ha llevado y ocurre una tragedia. Porque ella está muy pendiente de que ella va a hacer un TED Talk. Y tú sabes que esa plataforma es una plataforma impresionante. Pues eso es lo que está pasando con la doctora. Mariela y Durán, también mi hermana, va a ser uno de los personajes. Y Solimar y Sofía. Son dos muchachitas jóvenes, muy talentosas. Pues yo deseo que pases mucho tiempo aquí, en Puerto Rico. Y me encanta saber que estás aquí y que te estamos disfrutando nuevamente. Muchas gracias. Hablé con concordancia. Hablaste muy bien. Hablé con sentido. Muy bien, muy bien. No, porque a veces yo me voy por la tangente. No, no, hablaste muy bien. Lo único, tengo que decir, y esto es una cosa que lo puedo decir. Es decir, solamente había un tema off limits, que eran los maridos. El número era suficiente. That's enough. Sí, porque además... No vale la pena. No, es que para qué yo le voy a contar mi vida privada a la gente. La gente no me cuenta su vida privada a mí. Aparte que muchas cosas ya fueron públicas y están en el pasado. Sí, realmente. ¿Hay algo de lo que te lamentas? Ya lo dije. De todo eso. Ya, sí. Ya hablamos de eso. De todo ese periodo. Sí, 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 sí. Muy bien, pero a lo mejor eres otra persona. Ay, sí, gracias a Dios. Bueno, en esencia sigo siendo la misma, solamente que ahora... Pero tienes, exhibes paz. Me la ha dado Cristo. Sinceramente me la ha dado Cristo. Tendré que decir que estoy, me uno a Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner. Estas personas están dando fe de lo que Dios ha hecho por ellos. Y pues yo tengo que decir lo mismo. Muy bien, te felicito. Gracias. Gracias. Y vamos a ir a verte ahí al Fairmont. Y gracias a ustedes. Dale un saludo a toda la gente que hacía tiempo que no te veía. Un saludo. Y mira, y agradecimiento porque mi público siempre está ahí para mí. Gracias. No lo doy por sentado. Dios los bendiga a todos. Gracias, Zuli. Gracias por estar con nosotros. Gracias.